Bueno, pero vamos a continuar. Comadres, miren, la información, música de tensión, no de tiburón, de tensión primero, después viene la de tiburón. Nosotros, después de haber presentado ese video, donde se le ve a Fabián Lavalle, después de esa trágica experiencia que él tuvo donde casi lo matan en fiestas con, pues como él dijo, con chicos o chicas bien, lo vuelve a hacer. El día de ayer, se los decimos aquí, que esto quede bien claro, esta noticia salió antier. Al día siguiente, él no habló ni dijo nada. Y sabemos, y tú lo sabes también, Fabián, que te obligaron los ejecutivos de tu empresa Multimedios a dar la cara y a pedir una disculpa. Disculpa que no fue sentida porque fue obligado. Y aparte, yo nunca escuché, mi querido Javier, decir la palabra disculpen. Él dijo, yo he estado en fiestas, Sodoma, Gomorra, pero no, yo no escuché, Javier, o no, tú dime una disculpa de sus labios. No hubo disculpa. Pero sí se atrevió a decir, seguir atacando, que estaba manipulado el video y que fue hace mucho tiempo. Para empezar, querido, este video fue después de la golpiza que te dieron. Lo sigues haciendo. Y si hay dos, hay tres. Y como dijo una normal ahí del chacaleo, que amor es amor, esto no es amor, esto es una fiesta donde hubo polvitos y Multimedios. Yo me pregunto, ¿este es el tipo de conductor que tienen como cara de su programa? Una persona que consume cuando las mujeres que vemos el programa de ustedes, tenemos muchos problemas que tiene la sociedad con nuestros hijos, que estas sustancias están por las calles. Sobre todo en Monterrey, donde es la base de Multimedios. Yo me pregunto, Fabián Lavalle, te vamos a poner aquí el video completo sin edición para que dejes de mentir que estuvo manipulado. No mientas. Tú no entiendes. Esto fue lo que sucedió. Yo me pregunto, Fabián Lavalle, te vamos a poner aquí el video completo sin edición para que dejes de mentir. ¿Dónde está la manipulación del video? ¿Dónde está el corte? No le mientas a tu público de Multimedios. Estás desinformando. Nos estás difamando. Nosotros no editamos ni manipulamos videos. Te estás metiendo en una posible demanda porque estás acusando a un medio como nosotros, que tenemos credibilidad y somos de Estados Unidos, de que manipulamos videos. Eso es un delito, manipular videos. Es un delito trucar un video y una evidencia, manipularla para desinformar. Nos estás difamando, Fabirucci. Basta, hacete cargo de tu vida. Eres un desastre. Y no hubo disculpas para el ejecutivo que le mandó pedir. Lo único que la gente escuchó fueron excusas, más no disculpas. Y otra cosa, ustedes vieron cómo ahí no solamente él estaba compartiendo con cuatro chicos. También vimos que se los pusimos en círculo la pipa y el polvito. Y la información que tenemos es que él también consumió. Y ojo, hay más videos todavía. Hay mucho más material. No queremos pasar, ¿por qué? Porque son fuertísimos. Ahora, Lisa, yo le digo la verdad que el nivel de perversión y de inmoral, porque digo, vos estás haciendo un programa que se llama El Chismorreo. Me decís, bueno, que es un programa de deporte, lo que sé. También, el deporte está bien. Las sustancias en la vida de un conductor no están bien. No pueden, entiendo que hagan en su vida privada, si quieren fumar una marihuana, fúmensela, pero no pueden aparecer videos donde hay sustancias prohibidas. Y yo represento, ¿qué dice el Instagram de Fabirucci? ¿Qué es qué? Figura pública. Y dice que trabaja en multimedios. Entonces, Fabirucci representa multimedios y representa entonces también un señor que consume sustancias ilícitas. En una ciudad como Monterrey, donde está la base de multimedios, para México en general, es muy delicado para el futuro de los medios. Representan un medio como Milenio, que es un periódico muy serio. No pueden dejar pasar esta. Fabirucci, no fue hace tanto tiempo. Si lo hiciste una vez y te golpearon y te desfiguraron la cara, lo volviste a hacer es porque no estás pudiendo aprender la lección y tienes que esto seguramente lo vas a volver a hacer. Lamentablemente, y ustedes preguntarán por nosotros, pero la verdad que nosotros para hacer Chismenolay no consumimos alcohol ni consumimos sustancia. Porque no lo podemos hacer, porque no podemos apuntar a la gente con un dedo y después irnos a escondidas a intoxicar. Porque somos periodistas, investigativos. Es un precio que pagamos. Gracias a Dios no nos gustan esas, pero si nos gustara, no la deberíamos hacer. Y creo que no lo harán, ni Jorge Ramos, ni Adela Micho. O sea, hay un momento en que vos trabajás de cirujano y abrís un corazón en un quirófano. No podés ir, como hacía Duque, de ir intoxicado. No podés. La profesión del periodismo, aunque sea de espectáculo, es seria. Sos conductor de un programa. Representás al chismorreo. Pero miren, ¿quieren ver las pruebas de que Faberucci no tiene tabla en 25 años de carrera o 30 que tenga? No tuvo tabla de enfrentar a nuestro reportero. Porque lo fuimos a buscar a la puerta misma del canal y miren... Música de tiburón, arránquense los mariachis. Elisa no pudo responder una sola de las preguntas de nuestro reportero. No lo pudo hacer. Quiere decir que el tipo es culpable. Un tipo que no tiene nada que ocultar y como él dice, no soy cobarde, no huye como una rata, como huyó del micrófono de la verdad. Faberucci, paparazzi a Faberucci. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué hacías con cuatro hombres, Fabián? Se veían muy jóvenes. Oye, Fabián, ¿por qué siendo una figura de tu envergadura no te cuidaste? No sé de dónde, no sé de dónde. Chisme no like. Fabián, ¿podrías decir que sufres de una adicción? Fabián, ¿qué puedes decir al respecto? Te queremos mucho, Fabián, y estamos preocupados. ¿Todo está bien? No te preocupes. Estás perfecto, Fabián. Gracias a Dios, súper bien. Oye, ¿pero no te preocupa que te pase algo como lo que te pasó en el 2007? El video donde estás con cuatro chiquitos. ¿No? ¿Qué nos puedes decir, Fabián? Buena tarde, amigo, que estés bien. Para tu público, Fabián. No, para mi público tengo mi programa, ¿cómo ves? Muchas gracias. Ahí entrando a Milenio Multimedios, el conductor. Lalito, una felicitación, pero no mientas por convivir, mi amor. No lo querés. No digas que lo queremos mucho porque no lo queremos, pero nada, mi amor. Elisa, puede ser que no pueda responder una simple pregunta, y no te digo que Lalito es nuestro reportero, así que no es súper agresivo, siempre es muy nice, le dice, te queremos mucho. O sea, el tipo fue ni siquiera agresivo, como en algunos momentos puedo ser yo o alguno, pero realmente el tipo no pudo, no tuvo la tabla para enfrentar esto. Es porque hay algo que en él no está solucionado, o el tema de la adicción, o el tema... ¿Cómo dice cuatro chiquitos dónde? Sí, el video está, y él reconoce que existe el video. ¿Por qué a él lo filmaron? Porque él estaba totalmente alterado su cerebro. Si no, no lo hubieran filmado. Claro, ahora, comadres, nosotros les pusimos el video sin las marcas de agua chiquitas, arriesgándonos a que como lo están haciendo, que toman nuestros videos y ni crédito nos dan. ¿Por qué? Para que ustedes pudieran ver más claramente las sustancias. ¿Se se dieron cuenta cuando están limpiando ahí en el piso de la alfombra? Bueno, en la alfombra, como que ahí, ¿qué fue lo que pasó? O sea, todo está muy crudo. Y vuelvo y repito, Fabián, hay más videos. Esto no fue manipulado. Esto lo hiciste después de la golpiza. Lo que tú hablaste, yo si fuera el ejecutivo de Multimedios, estaría muy molesto o molesta. ¿Por qué? Porque te pidió que te disculparas. Te lo exigieron para volver al aire. Y no le hiciste caso. Diste nada más excusas. Nos ensuciaste otra vez a nosotros. O sea, en vez de aceptar la responsabilidad. Sí soy yo el del video. Sí estaba con cuatro hombres. Sí había sustancia. Me equivoqué. Estoy en un plan de adicción. Estoy en un plan de recuperación. Señores, no lo volví a hacer desde tal fecha. No sé, decía algo que sea productivo. Porque no podés estar en la Televisión Nacional de México y tener problemas de adicción. No lo podés hacer. Las celebridades internacionales, cuando cometen este tipo de situaciones, así de fácil con todas las letras. Lo siento, me equivoqué. Y ya. Ya. Borró mi cuenta nueva. Como si toda la gente no nos equivocó. Digo, hay de equivocaciones, de equivocaciones. Apuesto que usted, comadre, no se equivoca. Teniendo un tipo de estas fiestas así con cuatro señores y con sustancias. Pero bueno. Yo lo único que te espero, Fabirucci, que si no aprendes la lección, algún día te puede pasar algo grave. Porque estos chicos te filmaron porque te vieron débil, que estabas en la bobería, entre lo caliente que estabas por llevarte al baño uno de los chicos y por las sustancias de intoxicación te pasan estas cosas. Tienes que parar con esto. A ver, Jack Draper dice, déjenlo en paz. Él debe de tener una vida solitaria y merece divertirse como él quiera. O Fabirucci tiene novio. Mira, aquí primeramente, mi querido Jack Draper, no es de dejarlo o no dejarlo en paz. Nosotros traemos información y nos parece muy delicado una persona que su vida estuvo en peligro que la siga exponiendo en peligro. Aparte del malísimo ejemplo, ¿sí? Oye, quieres, hasta me daría pena decirles las edades de los jovencitos. Esa es otra cosa, Lisa, la diferencia. Que estuvieron ahí cuando este señor es un viejo casi sesentón. O sea, discúlpame, mi querido, pero esta vez sí no, querido. No era el periodista este de hoy que dijo, ay, amor es amor en el chacaleo. A ver, esto no es amor, esto es una orgí. O sea, discúlpame. No, pero a ver, Lisa, a ver. Díganme tres referentes del espectáculo mexicano. Bisonio, Origel y Fabirucci. Tres. Tres terribles ejemplos de lo que es ser, primeramente, un gay, porque los gays no viven así. Los gays no hacen este tipo de fiestichola todos los días. No es. ¿Y qué representan que los tres han tenido cosas muy heavy? De las cosas que se dijeron de Origel, de las cosas que se dijeron de Bisonio, que la ex esposa salió dañada, y de Fabirucci. Esto no, esto hay que cambiarlo ya. Es otro mundo, mi amor. Y fíjate, aquí estaba diciendo Sanite, Herrera, Lisa, y tú con tu pasado. Mi pasado, ¿y qué? ¿De qué? O sea, discúlpame. ¿Qué pasado tenés? Que este señor, ¿cómo se llama? Adán me dice que eras teibolera. A ver, para empezar, ni tienes imaginación hubiese dicho otra cosa, prostituta, lo que quieran, pero se supone que la teibolera fue Galilea. Yo no tengo nada de qué avergonzar. Me trabajé de mesera. Sí he trabajado. He sido pobre y soy un libro abierto. Entonces, comadres, para venir aquí, sentarte y apuntar, tienes que tener las tambochas muy limpias, comadre. ¿Por qué? Porque dando este tipo de información, no es tan fácil, no solamente nos exponemos a la ira de estos monstruos, también tenemos que tener una vida impecable para poder tener los pantalones, los calzones de sentarnos aquí y contarles y entretenerlas a ustedes. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Gracias! ¡Gracias!